La Delegación de Igualdad conmemora mañana jueves 23 de noviembre el día contra la violencia hacia las mujeres. Asefici organiza un evento solidario con tómbola y degustación de rosquillas y chocolate. Víctor Rodríguez Cebrián cierra el año muy satisfecho con su proclamación como campeón interprovincial de motocross Sevilla-Cádiz. Comienza la sexta edición de la Liga de Tenis de Chipiona con récord de participantes. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona conmemora mañana jueves 23 de noviembre el día contra la violencia hacia las mujeres con un programa de actividades para esta jornada. Dado que el 25 de noviembre este año es sábado, los actos han sido establecidos para mañana jueves 23 y tendrán lugar en el Salón de Plenos Municipal. Para comenzar, a las 11 de la mañana tendrá lugar un minuto de silencio por las mujeres fallecidas este año a causa de esta lacra. Seguidamente, la alcaldesa de la localidad, Isabel Jurado, procederá a la lectura de un manifiesto de la jornada. Y para finalizar, a las 11 y media de la mañana se ofrecerá el espectáculo Entre tú y yo perteneciente al programa Cómplices en el Cariño de la Diputación Provincial de Cádiz. La Asociación Solidaria de Enfermos de Fibromialgia, Asefici, va a organizar un nuevo evento benéfico como viene realizando habitualmente cada año por estas fechas. Se trata de una tómbola solidaria que irá acompañada de una degustación de rosquillas y chocolate. Tendrá como escenario los soportales del mercado de abastos. La actividad que tiene como objetivo recaudar fondos para la propia asociación y para las familias más desfavorecidas de la localidad, tendrá lugar el próximo sábado 9 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en los soportales de la Plaza de Abastos. El evento gastronómico ofrecerá precios populares, unas riquísimas rosquillas madrileñas acompañadas de chocolate. Además, se podrán conseguir muchos premios en la tómbola solidaria. El chipenero Víctor Rodríguez Cebrián, de 26 años de edad, se ha proclamado campeón de MX1 aficionados en el Campeonato Interprovincial de Motocross MX Sevilla-Cádiz, celebrado el pasado domingo en Trebujena, donde tuvo lugar la prueba final. Rodríguez Cebrián, que comenzó en el mundo de motocross en 2010, se ha mostrado muy contento con este premio, que le ha permitido conseguir un doble objetivo. Por un lado, completar todas las pruebas y por otro, cómo reclamarse campeón, según ha afirmado en declaraciones a la red de televisión municipal de Chipiona. Víctor Rodríguez Cebrián es aficionado desde pequeño y a los 16 años comenzó a entrenar en el circuito de Jerez de la Frontera. 2017 cierra con este importante premio de un año en el que Morón de la Frontera fue la prueba más dura. Tras un pequeño descanso, a partir de enero, anuncia que buscará nuevos patrocinadores y comenzará a entrenar fuerte de cara al Campeonato de Andalucía. Este entrenamiento también implica mantenerse en forma, llevar unos hábitos alimenticios saludables y mucho esfuerzo físico y tiempo dedicado a entrenamientos. Desde el pasado lunes 20 de noviembre y hasta el próximo mes de febrero se disputa en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Chipiona una nueva edición, la sexta, de la Liga Local de Tenis. Entre las importantes novedades que se incorporan a la competición este año se encuentra que por primera vez se van a realizar dos ligas en el año, una de invierno y otra de primavera, ampliándose a su vez el número de categorías de 2 a 3 al sumarse una tercera división a las dos ya existentes. Estos cambios han provocado que se aumente el número de participantes, pasando a ser 32 inscritos, una cifra récord. Hay que reseñar que de los inscritos más de la mitad pertenecen a las localidades vecinas. Con ello se logra un doble objetivo, que se dinamicen las pistas durante unos meses de menos demanda y que entren en contacto tenistas de otras localidades. Se prevé que se vayan a disputar un total de 155 partidos, lo que supone un gran uso de las pistas en unos meses en los que históricamente decae el uso de las instalaciones debido al empeoramiento del clima. En lo estrictamente deportivo se prevé también una gran igualada en todas las categorías debido al aumento de ellas. De este modo, la motivación de los participantes será mayor, puesto que competirán con rivales de un nivel parejo al suyo. Como novedad se ha incluido también la realización de la primera edición de la Liga de Tenis Cadete de Chipiona, que disputarán alumnos de la Escuela Municipal de edades comprendidas entre los 13 y 16 años. El objetivo es que los jóvenes aprendan a manejarse en situaciones competitivas. El Club de Tenis de Chipiona ha mostrado su agradecimiento a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona por su colaboración e implicación para que estas dos ligas puedan llevarse a cabo.